Miren esta imagen de Ben Affleck, que demacrado se le ve, ha vuelto a recaer en el alcohol. Él lo admitió a través de un comunicado. Sus palabras llegaron un día después de haber sido visto en estado de veridad total a la salida de una fiesta en West Hollywood. La estrella de cine usaba una máscara y un traje oscuro mientras los paparazzis los captaban con dificultad para caminar. El ganador del Oscar ha estado ya en proceso de rehabilitación. La última vez en agosto de 2018, cuando su ex esposa, la actriz Jennifer Garner, lo llevó a un centro médico en Malibú. Allí estuvo internado 40 días. La vida de Ben Affleck en Hollywood se ha desarrollado como una montaña rusa. Después de ganar un Oscar por En busca del destino en 1998, los días del actor han caído en picada lenta y dolorosa. En el plano personal pasó por momentos muy difíciles. Se divorció de Jennifer Garner tras una década juntos y tres hijos en común. Y su adicción al alcohol lo deja como un actor inestable en la industria. Un problema que no niega y asume públicamente. Un par de meses después del estreno de Pearl Harbor, Affleck, en ese entonces con 29 años, se registró voluntariamente en el famoso centro de rehabilitación de Malibú, Promases, para trabajar su alcoholismo. Fue la primera de muchas internaciones para buscar la seguridad. La vida personal de Affleck entró en un terreno movedizo en el 2014 cuando fue expulsado de un casino en Las Vegas por contar cartas. Pero las cosas realmente golpearon duro al último Batman de la pantalla grande, cuando Garner, su gran sostén, le pidió el divorcio tras 10 años de matrimonio. En medio de la separación surgieron historias de que Affleck había tenido un romance con la niñera de sus hijos. Una relación extramarital que él negó. Espero que sea un padre muy buen, definitivamente lo he intentado muy difícil. Estoy feliz de que tengo una gran mamá y ella ayuda un montón. Se convirtió en el centro de atención una vez más por cuestiones que nada tienen que ver con su trabajo. No obstante, su momento de mayor exposición fue su romance con la actriz y cantante Jennifer López, de quien se enamoró perdidamente mientras filmaba la película Jiggly en 2002. Se convirtieron en una de las parejas más buscadas del espectáculo. Affleck y López fueron referidos casi de inmediato como Bennifer por los tabloides, quienes cubrieron cada uno de los movimientos y finalmente, tras un compromiso rápido al final del primer año de noviazgo, todo estalló por los aires. Había mucha presión. Estábamos bajo mucha presión y yo creo, ya sabes, que si hubiese sido en un momento diferente, quién sabe lo que podría haber pasado, pero decir que había amor. Las cosas parecían haber mejorado en 2012 cuando dirigió Argo, filme con el que ganó Oscar a la mejor película en febrero del año siguiente. Por cierto, su nombre quedó fuera de la lista de nominados a mejor director en ese año. Pese a no ser considerado por la Academia, se llevó un premio más importante, un lugar en la lista A de Hollywood. Al actor y director le sobra talento frente y delante de las cámaras y tiene el reconocimiento de sus pares de la industria, pero no consigue salir adelante. Así quedó en evidencia cuando hace unas semanas fue grabado tambaleando por las calles de Los Ángeles. Ben Affleck, quien lucha desde hace años contra el alcoholismo, fue grabado totalmente ebrio mientras salía de su hotel para ir a una fiesta de disfraces en West Hollywood el sábado por la noche. Se le vio con problemas para caminar y no podía mantenerse en pie. Las imágenes muestran al intérprete estadounidense vistiendo un traje oscuro y una máscara de calavera de Halloween. La estrella de Hollywood salía del hotel La Pier en West Hollywood para el baile de máscaras de UNICEF. En el video claramente se nota que el actor no puede mantener el equilibrio y casi se cae antes de subirse al vehículo que lo estaba esperando. Pero eso no era todo. La noche del sábado no terminó ahí para el actor. Completamente ebrio y en compañía de Katie Cherry, una mujer a la que conoció en una app de citas, se fue a un casino en Los Ángeles. Testigos presenciales indicaron que el intérprete casi se cae de la silla por su estado de ebriad. Se quedó apenas 12 minutos y se fue con 1.200 dólares en efectivo. La recaída del actor generó que muchos se preguntaran quién era la misteriosa mujer que lo acompañó en su última noche de excesos, sabiendo la adicción que posee el actor. El ganador del Oscar luchó con su sobriedad y fue repetidamente a rehabilitación en los últimos años. En agosto del 2018, el protagonista de Argo fue fotografiado en la puerta de su casa de Los Ángeles mientras recibía una caja llena de alcohol. Tras conocerse las imágenes, su ex esposa lo internó en un centro de rehabilitación. Affleck siempre fue transparente sobre su lucha con la sobriedad en el pasado. Y S. Garner, quien empieza a estar separados hace muchos años, es un gran soporte para el actor en su recuperación para dejar el alcohol. El 4 de octubre del 2018, Affleck dio a conocer que había terminado los 40 días de tratamiento. En un mensaje de Instagram, le expresaba agradecimiento a su familia y a los fanáticos por el apoyo que había recibido. Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y por mi familia. Horas antes del suceso bochorroso, el actor había declarado sobre su recuperación en las redes sociales por una buena causa. Seamos serios por un momento y hablemos de algo que es realmente importante. He estado en recuperación por más de un año y parte de eso es ayudar a otros. The Midnight Mission es una organización increíble. Estoy haciendo una donación hoy porque hay personas que luchan contra la adicción todos los días, que no tienen los recursos y necesitan ayuda. Ben Affleck tiene un largo papel que trabajar para encontrar el camino que lo lleva a brillar desde adentro. Finalmente parece decidido. No me preocupa de hablar sobre el alcoholismo y ser un alcoholista, es parte de mi vida. Es algo que yo lucho. No tiene que subsumir mi identidad, sería todo. Pero es algo que tienes que trabajar. Tienes que tener un problema y quiero abordarlo. Y tengo mucha confianza en eso y espero que... Y es lo que es, es sobre ti mismo, tu vida, tu familia y tenemos que lidiar con eso.